¿Qué es la investigación de la computación? ¿Qué es la investigación de la computación? La línea de sistemas de interacción generalmente tienen que ver con realidad aumentada. En ese sentido es mezclar imágenes que provienen del mundo real con imágenes sintéticas o, por ejemplo, orientarlo hacia los videojuegos, aplicaciones que tengan una mezcla entre lo que es síntesis de imagen, realidad, por ejemplo, virtual, que ya sería una... digamos, no es realidad aumentada, pero es una realidad mixta porque se mezclan imágenes, o bien cualquier otro tipo de interacción que se pueda hacer con el usuario a través de las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!